¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Casi! ¡Rebajándose a enfrentarse a mí! ¡Ahorrate el sarcasmo! ¡Puedo hacerte el duro, pero aún no has visto nada! ¡Soy destructo! ¡La creme de la creme! ¡La flor y nata! ¡Vaya tela! ¡Si te gusta más! ¡Mi plan maestro está casi listo y es imparable! ¡Pero luchemos! ¡Claro que sí! ¡Parece muy poderoso Sim! ¡Ten cuidado! ¡Buah! ¡No me preocupa! ¡Yo me preocuparía viendo la paliza que nos han metido los otros! Bueno, palizas os han matado uno o dos, pero... ¡Esa es la actitud! ¡La actitud que tanto voy a disfrutar machacando! ¡Claro! ¡Puf! ¡A ver este! Porque si los otros me han reventado y este es como el super tocho, el super mejor de todos... ¡Habrá que ver! ¡Vale! No nos va a mandar con tontería. ¡Dale duro! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Quitar el animal Simón de Puff y Patitas quizás no sea la mejor idea! ¡Es que mira la suerte que me mete, tío! ¡O sea, es ridículo! ¡Que me haga más daño que con... ¡Que no sé! ¡Claro Puff y Patitas, tío! Vale, esto lo giramos. ¡Nos ponemos ya bien! ¡Ahí estamos! ¡Para que me vaya curando! ¡Perfecto! ¡Curanescalá! ¡Estaría muy bien que curaras! ¡Ahí estamos! ¡Tú vas a meter ahí también uno de estos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos ahí! ¡Tornado Supino! ¡Cómetelo, eh! ¡No vales fallar! ¡Vale, bien, 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 bien! ¡Uf! ¡Esto mete en duro, eh! ¡Este mete duro, chaval! ¡Uf! ¡Curanmela, por el amor de Dios! ¡Vale, la vamos a quitar de ahí! ¡Que me la matan, eh! Y como me maten a esta, estamos perdidos, chaval. ¡Vamos! 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 ¡Vale, de hecho, ahora en cuanto pueda le voy a tirar un objeto, eh! ¡Vale, venga, déjame tirar objetos! ¡Ojetos! ¡Vamos a poner esto mismo! ¡Usar en aliado! ¡En esta! ¡Ahí estamos! ¡Uf! ¡Lleva coma, chaval! ¡Sí, ahora aponte a vaguear! ¡Anda, que la madre que lo parió! ¡A vaguear te vas a poner ahora! ¡Me cago en la leche! ¡Vale, están todos ahí curándose a tope! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Uf! ¡Este mete fino, eh! ¡Este mete mil, chaval! ¡Vale, venga, vamos a ponernos así! Ahí estamos, le hacemos que suba el animáximo ¡Buf! ¡De una leche, eh! ¡Sin más! ¡Vale, pero tú te vas a tomar por saco! ¡Oh, no, no, no! Pensé que había caído, pero no Vale, ahora sí que ha caído el freaky garto Vale, vamos a cambiar este equipo ¡Vamos ahí! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Tú deja de vaguear, eh! ¡Ahí estamos! ¡Bien, Givacoma! ¡Metiendo una buena leche! ¡Hombre, tampoco nos matan tanto! Pero sí es verdad que... ¡Hostia! Las meten torciditas, eh Las meten bien torciditas ¡Vaya, además! Solo 218 de experiencia ¿Really? ¿Cómo me puede dar este tío tan poco? Y tanto los de antes ¿218? ¿Cómo, what? ¡Perdóneme su excelencia faz arrugada! ¡Le he fallado! Pues, alá, la última máquina queda ¡Ay, destructo! Ojalá esa devoción se hubiese usado con un fin mejor Espero que esta sea la última máquina de danza niebla Bueno, de todas maneras Esta ha sido su última niebla ¡Qué malo, ¿no? ¡Venga, cárgate la máquina esa! Vale, pues... ¿Alguna más tiene que quedarse? ¡No! ¡Se ha acabado niebla! ¡Vaya combo 1-2! Esto debería acabar con esa despreciable nube Flor de la Blanca podría volver al fin a la normalidad Vale, ¿y ahora? Algo pasará Parece que no ¿Y ahora qué hacemos? ¡Oh! ¡Juernian! Aquí estáis Escuchad Nazaniel ha encontrado el escondite de desdicha ¿En serio? Sí, está en el sur de la ciudad En la fábrica Ocaso Y CIA Vale, Ocaso y CIA En la fábrica Ocaso y CIA Bueno, y compañía se llama Realmente lo decía Pero bueno Eso que oímos es eco ¿Por qué está repitiendo la información? Es que me gusta anunciar las cosas importantes a lo grande ¿Vale? Entendido Vayamos a la fábrica Ocaso y CIA Sí Vamos Uff Sí, vamos a ir Pero... Pero vamos a volver a... Vamos a volver a curarnos a tope Porque vamos Aquí nos andan con chorras, ¿eh? Aquí nos andan con tontería alguna, chaval Madre mía Joder, nos los pillan a los yokai Pero como si nada, ¿eh? Te meten una hostia y te dejan ir temblando Y ala Para tu casita Joder, chaval Y yo que pensaba que venía bien nivelado y demás Vamos Ya os aseguro Que en el yokai watch 1 No subí tanto de nivel como subí en este, ¿eh? Porque vamos En el yokai watch 1 Me lo pasé con los niveles que iba teniendo No, no, no Grabar, grabar, grabar Hombre, ¿cómo nos vas a grabar? Que nos vamos a ir a meter con la jefa, tío Bueno, con la jefa Supongo que nos pegaremos antes Con el aurea y argenta Siempre se me sale el aurea Como... El aurea y argenta Porque me imagino Que nos vamos a volver a pegar con ella Tiene toda la pinta, ¿eh? Eso sí, esta vez ya sé Que le puedo dar Según me dijisteis Con lo de pinchazo Le puedo dar en la mano Cuando me voy a intentar revivir la otra Así que... No me voy a andar con tonterías No voy a estar en plan de Vamos a intentar matar a las dos a la vez No, no Las vamos a matar y chimpum Vale, venga, vale, vale Vamos Oh, ¿cómo paso por aquí? Ah, vale Ya me están dando el paso Oh, qué majos Oye, que ya puedes pasar y tal, ¿eh? Vale, ¿ahora qué? Oh, ¿hay alguien ahí? Ah, claro El Nazaniel, ¿no? Uh, la puerta está cerrada ¿Y se supone que la ley de dicha está aquí adentro? Eso parece He visto a la gente a entrar aquí Pidamos ayuda a los fantasqueletos y a los carnánimas Genesis Ultra no necesita la ayuda de nadie ¿Puedo encargarme de esto yo solito? Ay, qué tontín que eres, tío Madre mía Qué tontín ¿Y se ha ido así sin más? Sí, es verdad que esta es la guarida de la ley de dicha No deberíamos ir solo Mejor que vayamos tras él Pues sí, porque como a ella solo le pueden pegar una paliza, vamos Genial, creo que esto es mejor que lo tengas tú ¿Qué es? Los tapones de... Ah, los tapones de la botella de leche son muy importantes para ti, ¿verdad? Tapones botella Pues sí, no sé todavía por qué los teníamos Pues sí, son pruebas de amistad Muchas gracias, Sim Vale, pues te lo llevas, ¿o qué? Y ahora pongámonos en camino Pues alá, vámonos Parece que podemos escalar esta pared para entrar, Sim De acuerdo, allá vamos Hombre, lo he visto yo hace un rato ya, eh Whisper Vas un poco con laja, amigo Se ha visto, vamos, desde hace ya un rato largo Vale, tendremos que entrar por aquí Claro, bajar por algún lado Tendremos que ir siguiendo el caminito Claro, 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 claro Por aquí... ¡Oh! Pues igual por aquí no era ¡Exorbe, L! ¡Vámonos, chaval! ¿A quién se lo he hecho? Porque ahora mismo no sé a quién echárselo, eh Vale, por aquí Supongo que por aquí me puedo bajar o algo Y entonces por dónde entro O sea, esto está muy bien Por aquí he subido, pero... ¿Para bajar y eso? Porque para bajar no estoy viendo mucho camino, eh Que digamos A ver, por aquí estoy viendo este camino de aquí Pero por aquí no puedo hacer nada ¿A dónde voy ahora? Ah, vale, vale Por aquí, por aquí, por aquí Vale, vale, vale Que no había visto la escalera, tío O sea, había visto el camino de arriba Pero la escalera no Tampoco sé si es por aquí, eh Igual tampoco es aquí Y esto solo es para... Para pillar eso, tío Porque no veo ningún otro camino, eh Ah, vale, 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 vale Por el tubito Perfecto Venga, vamos por aquí Vamos por aquí Nos bajamos Vale, así, sí Sin problema Paso de tu culo Hasta luego... De hecho, mira Paso tanto de tu culo que voy en bici, ¿sabes? Es que paso tantísimo que voy en bici ¡Uy, uy, 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 uy! ¡No! ¡No! Que no quiero entrar todavía, tío ¿Dónde vas tan rápido? ¿Dónde vas tan rápido? Hombre, que solo quería hablar con este Y grabar partida, hombre ¿Dónde vas? No te embales Madre mía Vale, vamos a ver que le damos el mejor BS de ahí Que nos han dado Que además tengo también minis Que los minis no tienen para nada Pero... Pero bueno, por darlos A ver, se lo vamos a dar a... Venga, al flikigarto Que se está muriendo todo el rato Pobre chaval Madre mía, no da nada de sí Vale, ya está No tengo más Los cuatro minis y demás no se lo voy a dar Porque es que no va a subir ni medio nivel, ¿sabes? Es que de hecho no va a subir ni un cuarto de nivel Así que no me voy a molestar Vale Esto tiene pinta de que aquí va a haber peleota, eh Tiene pinta de que aquí va a haber peleota ¿Quién va a salir? Va Aurea y Argenta, ¿no? Sí, era obvio No des ni un paso más Esta es la guarida de mi señora No permitiré que procedáis Pues nos pelearemos Aurea y Argenta Miau, tienen cansado estos... Miau, tienen cansado estas zopencas Está cabreado el yivanían, ¿eh? Eh, no les hagáis caso de seguir Nosotros nos ocuparemos de Aurea y Argenta Creo que no funciona así, ¿eh? Jejeje Eh, vale Me da que esto no va a funcionar así No, no, no Pues... Pues a la vez, ahí os quedáis Igual no nos vamos a enfrentar a ellos nunca más Estaría bien No, no, yo por mí encantado Chan, chan, chan Ladies dicha La misma que viste y calza Chan, chan, chan Deja de hacer esos ruidos tétricos tan teatrales Hemos roto tu lanzanieblas Y hemos desbaratado tu diabólico plan ¿Desbaratado? Qué extraña palabra Mis máquinas ya han hecho su función Completar en mis nubes dichas Y los yokai maléficos gobernarán Florida Blanca No dejaré que eso ocurra Despeja ese odioso... Cumulonimbo... What? Cumulonimbo Y desvuélvenos nuestro cielo azul Odio esos mocosos Acabaré con vosotros Arriba el telón Uh, que no me temo ya con la jefe, tú ¿Esto qué es? ¿Qué me estás contando? Uh, la chan, chan, chan Nos va a dar para el pelo, ¿eh? Lo veo Lo veo claramente, además Chan, dice Chan, chan, chan Roba no sé qué ponía Vale, no le ha hecho mucho daño, ¿eh? Debo decir Le ha hecho bastante menos daño Que otros personajes ¡Oh! Que me invoca Que me invoca yokai ¿Será guarra? ¿Tendré que pegarle en algún sitio en especial o algo? ¿En la varita, quizás? No, la varita no tiene ningún punto de... O sea, me sale ahí como una... Una exclamación Pero, espérate, ¿podría hacer así? No, no puedo hacerle eso Pues... Pues no sé Bueno, me voy a enfocar en quitar al minion Me voy a enfocar en quitar al minion Que yo creo que va a ser lo más lógico, ¿no? Vamos a darle ahí Bueno, otro minion, chaval Vamos bien, ¿sabes? Venga, calcinar Ese tendría que estar muerto, tío ¡Uf! No hace mucho daño Pero está dando por saco a mí La tiesta, ¿eh? Venga, dale Que con esto nos cargamos seguro que al minion Por lo menos a uno de ellos Venga Joder, iba a coma también, espiritado Madre mía, chaval Nos ganamos para espiritaciones aquí Vale, a ver Vamos a coger a esta de aquí Chan, chan, chan Me da que hay que hacer algo con la varita Pero no me deja marcarla Sale como una interrogación, chicos No sé si habéis visto Vale, purificado Ahora hacemos así Y purificamos a este De momento no voy a usar el animáximo de purificar Porque no lo veo necesario ¡Uf! Vale, se ha muerto ese Perfecto Deberías curarte, pofipatitas ¡Uh! Objeto Curar Usar en purificatitas Vale, bien, 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 bien Ahora curate tú, ¿eh? Que yo no puedo hacerlo todo, tío Venga, vamos Vamos Vale, se está ahí reventado Venga, 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 venga ¡Uf! ¿Te quieres curar un poco, tío? Que estás ahí a punto de cascar Y no te curas, tío Venga, yo te echo un cable Vale, venga, venga, venga ¡Uh! No espirites Vale, bien, bien, bien Se espirita así mismo Perfecto Venga, vamos ahí tirando Vamos a hacerlo así, va Espiritando Bien, 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 bien Me sube la velocidad Calcinar ¡Uh! Esa le hace daño, ¿eh? Ah, no Es ella entera la que me marca como Vale, vale, vale Pues ya está Es un problema tener a los otros ahí, ¿eh? Objetivo, la tía Ya está Pasar de los... De los estos, ¿eh? Vaya por yo, me tenía que espiritar a este No pasa nada Cambiamos Y ya está Vamos, 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 vamos No vagues, hija mía No vagues Vale, vale Tenemos un objeto, tío Necesito que hagas rápido esto Vamos, vamos ¡Oh! Venga experiencia ahí, loco ¡Uh! Que me han dejado esta... Echa polvo, ¿eh? Me han dejado nebula Reventadísima, ¿eh? Voy a tener que quitar Sí, sí, sí Voy a quitar el objetivo Objetivo fuera Quita el marcador Ya está Que le peguen a todos, tío Porque es que si no Nos van a estar reventando aquí a tope, ¿eh? Ahora, sí, un poco ¡Uf! Curaos, curaos Un poco porque tela, ¿eh? ¡Uf! Animáximo ¡Uf! Se lo han cargado, tío ¡Madre mía, chaval! Pues nada, Animáximo en turno No tienes Animáximo Me cago en la leche ¡Vamos! Lleva coma Aguanta un poco ¡Uf! Vale, bien, 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 bien Ese fuera Joder, me lo espiritan otra vez Desespirito con este Ya está Porque si no, chaval Como tenga que girarlo Vamos muy mal en otro lado, ¿eh? Bien, bien, bien Lleva coma Bien ahí, aguantando ¡Aspiración! De hecho, vamos a usar un objeto Y vamos a sacar De donde está Al pobre Al pobre este Que se nos ha muerto Vale, a ver Necesitamos un poco De curación por aquí, ¿eh? Vale, bien, bien, bien Bien, bien Ahora es el momento De que se lo coma ya solita Vamos Vamos Y vamos Venga, Lleva coma Dale fuerte Vale, hasta tiene que ser otro Pero bueno, da igual Este te ha quedado a todos Así que me da un poco igual Vale, ahora vamos a curar Un poquito a Este aquí Porque si no Nos lo van a matar En cuanto salgamos Y lo siguiente que voy a hacer Es curar a Nebula, ¿eh? Que la Nebula la tenemos Reventadita también ¡Uf! Madre mía Menos mal que se curan Menos mal que se curan Vale Curamos un poquito A Nebula A Nebula, ¿qué diga? Uf No sé si Vale, vale No pasa nada Venga Cúrame la, por Dios Cúrame la Puf y patitas ¿Qué esperas? ¿Por qué estás tan parado? Recuperación Ahí estamos Bien, 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 bien Venga, venga, venga Dale a la grande, ¿eh? No me la... No, tío, no Bueno, me da igual Por lo menos nos la cargamos ahí un poco Uf, Nebula Se la han cargado, tío Están yendo a por Nebula A tope, ¿eh? A tope, chaval Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, que nos vamos Cha-cha-chan ¿Cuántas veces seguía pega, tío? Además no hace más que sacar bichos, ¿eh? Si no se ha quedado tantos bichos Ya no nos lo habríamos cargado, ¿eh? Pero es que además los bichos Como están tan durísimos, tío Y no puedo hacerles nada, ¿no? O sea, no puedo pincharles ni nada, tío Pero es que están hartos duros los joyos, ¿eh? Venga, vamos ahí Cura un poquito Vamos a cambiarnos a este Bueno, todos espiritados Vámonos Venga, venga, venga Rapidito Vale, venga, rápido ¡Uh! Se han cargado Ostia La que me han liado aquí, ¿eh? Ostia, la que me han liado aquí, chaval Vale, usa el amigo En esta Y nos ponemos así, venga Cúrate un poquito ¡Uf! Es que nos están metiendo para el pelo, ¿eh? Nos están metiendo para el pelo, chaval ¡Uf! Encima este me lo han espiritado ahora, tú Venga, rápido Frota, 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 frota Me lo van a matar aquí, va a coma, ¿eh? Me han robado no sé qué ponía Pero bueno ¡Uf! Me está dando para el pelo aquí la señora, ¿eh? La señora me está dando para el pelo, chaval Vale, objeto Vamos a revivir a alguien ¿Cuánto tengo de revivir? Vale, lo justito, ¿eh? Vamos ahí Vale, venga, venga, venga Tengo un poquito Me han vuelto a dar a esta ¡Uy, chaval! La que me está metiendo ¡Se acaban de cargar a Kuraniskala, chaval! Ya la hemos liado Con eso sí que la hemos liado, gorda Porque esta tía es la que nos está salvando el culo, prácticamente ¡Va! Quita la niebla esa, tío Para un tocito de niebla que queda Y está dando por saco Vale, ahí, venga, dale duro ¡Uy! La que nos está metiendo aquí, la tía esta, ¿eh? Estamos aguantando no sé ni cómo, chaval De hecho, estoy aguantando Eso de que estoy aguantando, entre comillas, vamos Toma, anda, come un poco Bueno, no le ha curado mucho, que digamos Pero bueno ¡Uf, tío! Venga, va tocando, va tocando Venga, venga, venga ¡Cura a tope, anda! ¡Rapidito! Vale, bien, 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 bien Ahora tenemos que hacer un giro aquí Desespilitar a este rápido Pues que sobre todo el problema son los negritos que saca Que están O sea, los malvados estos Que son súper duros, tío ¡Buah, chaval! Venga Risitas Risitas Me está matando todo Cristo, ¿eh? Me está matando todo Cristo, chaval Al final No sé ni quién se lo ha hecho Igual sí que hubiera sido buena idea centrarse en ella, ¿eh? Porque al final No hace más que sacarlos y sacarlos Así que De poco me sirve hacer otra cosa, realmente Venga, dale duro De poco me sirve realmente Enfocarme los otros Porque van a seguir saliendo sin parar Así que ¡Uf! Vale, venga Vamos a hacer una cosa rápida Vamos a Revivir a este Y rapidito Así Al máximo ¡Cura, cura, cura! ¡Que no la maten! ¡Que no la maten! ¡No mate esa cura en mi escala! ¡No! ¡Giva, coma! ¡Me cago en la leche! ¡Buah, tío! ¡Qué rabia, eh! A ver si puedo hacer que me cure por lo menos la Puffy Patitas No, no me la ha curado Pero bueno ¡Animáximo! ¡Vamos, dale! ¡Venga, toma! ¡Vamos, vamos! Lo malo es que no se lo va a hacer a dar el centro Pero bueno Se lo va a hacer a que le dé la gana Objetivo La tía Del tirón, ¿eh? Se acabó O sea, está claro que hay que hacerlo así, tío Vale, vale ¡Animáximo! Dale Y rápido, 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 rápido ¡Rápido, rápido, rápido! ¡No te cures a ti, Puffy Patitas! ¡Cura a los otros que son los que están reventados, loco! La madre que lo parió, ¿eh? Vale, pues tiraremos un objeto para curar a... Aquí, te tocó Venga, va No sé qué le he tirado Porque no ha tirado nada Pero bueno No tengo ni idea de qué he hecho Vale, hay algo que estoy pasando por alto Ah, no, que es que tenía que aguantar hasta ahí, sin más Uf, ya decía yo Tenía que aguantar Vale, 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 vale Hombre, es que esa curantera me queda como... Está vacilada, chaval ¡Hala! Rebobina esta curantera como si nada ¡Qué bonito! Eh, a ver ¿Por dónde iba yo? ¿Qué le pasa a este tío? ¿Por qué hablar así ahora, todo el rato? Le he dicho, he revivido ya sola ¿Cómo lo has hecho? Porque soy inmortal Chan, chan, chan Chan, chana, chana Sí, sí Chan, 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 chan Chan, chan Que sí, ya hemos pillado la cantinela ¿Podrías grabar un disco con el sonidito? Silencio Lo hará ver si así lo deseo En fin, olvidad de vencerme Es imposible que me venzáis Porque no puedo rebobinar Porque puedo rebobinar el tiempo Rebobinar el tiempo Pero eso es trampa, ¿no? Me suena que ya hubo algún problema Con el tiempo en una pelea anterior Sí Con ellas Jejeje ¿Qué pasa? Pensabas que ibais a encargaros de nosotras Uf Me siento raro Como si el tiempo se estuviera rebobinando y... ¿Tenemos que acabar con ellas o algo? A Nazariel está llevando su tiempo Para acabar con esas dos Su tiempo Se me olvida algo de un combate similar ¡Qué rabia! Lo tengo en la punta de la lengua Sé que es crucial para ganar Claro, lo del tiempo, chicos Lo del tiempo Impide que le de dicha se cure Vale ¿Cómo, tío? O sea, tengo que enfrentarme... No, tengo que darle, ¿no? Tía, pero no me puedo curar ni nada O sea... A ver, a ver ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que pegarme con esta, ¿no? A ver, vamos a ver Vamos a ver Ni siquiera me curan ni nada Espérate, espérate Si vengo aquí, ¿qué me dice? Se me está encendiendo la famosa bombilla Sí Deben de ser aura y argenta Deben de ser... Deben de estar abriendo el tiempo Por eso revive la idea de dicha Vamos a ver ¿Cómo está Nazaniel? Sí Vale, pero puedo salir fuera Un momentito y curarme Y tal Por favor Es que los tengo reventados Ya es hora de acabar con esto Vamos, joven Nian Adelante Wow Joven Nian, chaval Dejadme salir, por favor Que necesito curarme a mis yokais, ¿eh? Uf, joven Nian, no Jeje Uno menos Solo queda... Ahora nos toca a nosotros ¿Cómo te va a tocar a ti Si te vamos a los yokaitos reventados, loco? Madre mía, tío No nos importa a quien le toque Os derrotaremos de uno a uno a la vez O a la vez, dice Bueno, bueno Joven Nian, lo siento muchísimo Ni siquiera puedo protegerte Y yo quiero ser ultra Soy un mindundi Solo soy un crío jugando Fingiendo que soy un superhéroe Nazaniel, te equivocas Mírate Eres un héroe de los pies a la cabeza Vi lo que hiciste Te ofreciste para combatir Y ayudar a tus amigos Has sido muy valiente Lo que te convierte en un héroe Son tus acciones valientes y altruistas Sé que no soy el único yokai Que opina de ese modo Las medallitas, hombre ¿Qué estos son? Son recuerdos de los yokais A los que salvaste Se me cayeron en el combate Gustavo, ahora intentaba recogerlos Y por eso te hirieron Estaré bien Pero ahora Todo depende de ti Un héroe sabe lo que debe hacer Campeón invencible El defensor de la humanidad Eso es El defensor y amigo De la humanidad Sí Estoy invocando a los amiguetes Como mola, tío Voy a derrotar a los yokai maléficos Cueste lo que cueste Qué guay, tío Están enviando energía Va a hacer la bola Genki Mandadme vuestra energía Va a hacer la bola Genki, tío O sea, está claro Va a salir ahí Goku Y va a hacer la Genki, ¿sabes? Qué heavy Mira todos mandando ahí brillitos Qué guapo, tío Wow, wow, wow Mira las medallas, chaval Bueno, las medallas, las chapitas esas O lo que fueran Wow, 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 wow ¿Qué es esa luz tan molesta? Se está acercando al chico Este poder que siento Es como si vinieran De todos los yokai de la ciudad Wow, wow, wow Mira el modelo cero Bueno, 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 bueno ¿Eh? Mira, chaval Ha salido el modelo cero Ya entiendo Oh, se han convertido en medallas Los tapones de las botellas de leche Se han transformado en Medallas yokai Ahora Nazaniel invoca a tus amigos Usa tu modelo cero De acuerdo Por la amistad que nos une Oh Qué guay ahí Escoiris de color Hola, vámonos Vámonos ¿Cómo os atrevéis, mocosos? Dejémonos de jueguecitos Terminamos con esto de una vez Estáis acabadas Oh, que me tengo que enfrentar Manejando Oh, ¿qué dices? ¿Me manejo? ¿Manejo a Nazaniel Los amigos de Nazaniel? Sí Oh, qué guapo, tío Vale, 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 vale Pues este de aquí creo que era de curación Así que voy a poner primero hasta aquí Para que me cura la joven Ñan De hecho ¿Qué me dice? Le voy a dar un objeto Joven Ñan Cúrate Vale Tú primero Vamos, vamos, vamos Vamos y vamos Venga, dale duro Vale, le quita poquísimo, eh Mega onda Tachán Le he dado una, ¿no? Bueno, no me preocupa Ya sabemos el truquito Así que Vale, vale, vale Animaximum de Joven Ñan Que quiero verlo, tío ¿Será un palita furiosa o algo así? Meteoritos Tira, tira meteoritos Él no me cura Están súper rotos, eh Los yokai de él De este, madre mía No les hace daño ninguno, tío Venga, joven Ñan Si quieres y tal Loto valiente ¡Hola! Y va la leche Que la ha metido, chaval Venga Venga ahí Fuera, 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 fuera Ahí estamos Perfecto Vale, venga, 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 venga ¿Por qué sigue ahí como Joven Ñan espiritado? Si ya la había desespiritado Vale, vale, vale Espérate Vamos a hacer un Animaximum Con este, por ejemplo Ahí Ahí Venga, dale duro Y... No le hacen casi nada de daño Es ridículo, eh Vaya si los lleva chetaos, chaval Madre mía Venga, tú también Animaximum No sé qué hace el Animaximum Pero lo vamos a hacer igual Torivinador Venga, dale ahí A ver, hay que hacer el Torivinador Dulce fortuna ¿Esto lo hace, curar o algo? Sí Vale, pues ya lo sabemos Supongo que el de este también es de curar Bueno, el de esta no es de curar Pero bueno Por ahora me voy a guardar Oh, 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 oh Pues no me voy a guardar tanto Purifica Bien, 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 bien Es que claro, hay una que está a punto de caer Y no quiere no poder darle al pincho, ¿sabes? Venga, 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 dale Bien, 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 bien Ahí sanando Bien, bien, bien Madre mía, están a tope ¡Hola, playera! Una hostia ahí para las dos Bien ricas No es suficiente daño Vale, pues venga A seguir dando para el pelo Vamos a meter un poquito de velocidad ahí Mundo helado No les quita casi nada, tío Es ridículo, ¿eh? A ver Ahí Al objeto Según me habéis dicho Tengo que darle a pinchazo, ¿eh? A ver Pues no No hay pinchazo que valga, ¿eh? No, no va lío, tío O sea, ¿a qué tengo que darle de pinchazo? Yo no sé lo que me decimos nosotros de que tengo que darle pinchazo, ¿eh? Porque yo no veo que hay que darle pinchazo de nada Vamos Aquí yo lo que veo es que hay que cargarse a las dos a la vez, básicamente, ¿eh? No podía darle a nada O sea, ¿la habéis visto? Intentaba darle y no... Como no tenga que pincharle a ella o algo A ver, a ver, a ver Metal y fino Vamos a intentar igualar un poquito la vida Ya está A ver, con este Que este pega solo a uno Venga, dale, 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 dale Porque yo no he visto que puede hacer nada Lo probaré otra vez Porque seguramente me va a pasar más veces, pero... Pero me rayo un poco, ¿eh? Venga, dale ahí Tú vas a hacer el este Que seguro que el tuyo es de curar Venga ahí Vale, perfecto Uf, que se la me ha cargado otra vez, ¿eh? Espero que no sea de ataque, Nomi Mundo inocente No, usted tiene pinta de curar Ahora, la otra, la otra Dale Ah, esa Ahí estamos Vale, venga, topa a ella Ahora topa a ella Uh, me han espido a estos dos, chaval No me gusta Vamos, vamos Vamos Ahí estamos Bien, 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 bien Ahora a ti Total, total, Nomi Bien, 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 bien Venga Ahí estamos Perfecto, perfecto, perfecto Vale, objetivo A esta Ahí estamos Vamos a pegarle con esto No, 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 no Con esta Ahí estamos Venga, dale ahí Dale ahí Dale ahí A ver si no la cargamos las dos del tirón Va Chan, 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 chan ¿Qué pasará? ¿Qué pasará, chicos? Uh, que se han quedado las dos casi Venga, 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 venga No, no, no Cancela, cancela Es que no sé No sé qué tengo que hacer, tío Vamos a probar a hacer lo que decís vosotros Venga, esta se muere ya, ¿no? Vamos a darle a pinchazo ¿A esto le puedo pinchar o algo? No le puedo pinchar nada, chicos ¿Qué fumáis? O sea, ¿qué, qué? ¿Me estáis contando con qué puedo hacer pinchazo? Yo no veo que puedo hacer pin nada, ¿eh? Creo que me estáis timando, ¿eh? A mí me queréis timar, chicos Que yo lo sé Venga, vamos a darle así rapidito A bajarle vida a una Porque ya habéis visto que no le puedo hacer nada, ¿sabes? Ahí, vale Vamos, yo he intentado darle O sea, muchos me decís que tenéis que darle objetivo Otro que pinchazo Pero yo le doy y no... Me decís que la piedra La piedra no me salía nada O sea, la habéis visto ahora mismo vosotros, chicos Que no me lo invento yo ¿Sabes? No sé si es que en esta pelea no se puede hacer La otra si se podía o yo que sé Venga, limpiarlos rápido Vale, perfecto Venga, 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 venga A ver, seguís pegando Vale, vale No pasa nada porque no me quitan mucha vida Así que tampoco es un problema Venga, venga Vale, bien, bien, bien Uf Voy a esperarme a que baje un poquito la vida a otra Venga, pegarle, ¿va? Pegarle a una A la que os dé la gana Me da igual Vale, 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 vale Bajar un poquito más de vida, va Sin matar, ¿eh? A ser posible Vale, vale, vale Están bajándose a lo casi igual Uf Es que quiero que le bajen Vale, vale, vale A esta Rápido Bájale un poquito a esa Solo un poquito No mucho Y me da miedo que se la carguen, tío Venga, no, mi cura Bien, 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 bien Ahora No, así no Así no Así sí Venga, venga Ahí estamos Ahí estamos Venga, Nereida Que lo vas a hacer tú Lo vas a hacer tú, Nereida Vamos Que lo tienes perfecto Lo tienes perfecto Vamos Hazlo de una vez Venga, 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 venga Sí Chicos No sé de verdad Si me la intentabais colar O es que yo no lo he hecho bien O no sé Pero me decían que tenía que darle O pinchazo o objetivo A la piedra Y ni piedra, ni pinchazo Ni objetivo O sea, no había manera, tío Había que matarlas las dos igual Y ya está No había más Vamos, yo desde luego No podía hacer otra cosa ¡Ah! Señora desdicha Pues ahora Se lo han cargado Oye, es que yo quiero ir Contra desdicha con esos yokai Yo no digo nada Están rotísimos No los tocan, tío O sea No los tocan Áurea Argenta No los tocan O sea No le hacen daño, tío Es como Pues pégame Esto debería evitar Que se recuperase Vamos a dar la mala noticia A la ley de desdicha Pues sí Pero antes Antes me voy a curarme Mis yokais, eh O sea, antes Venga, nos vemos desdicha Ahora vuelvo, eh No, no No te rayes Que vuelvo pronto Que no tardo No tardo En serio Solo quiere venir aquí Guardar partida un poco Venga Venga, vamos ahí No culo que quiere Grabar partida, tío Eso es lo que quiero Quiero guardar partida Venga, vamos ahí Puh, chaval Pero, pero No sé Se ha intentado Hay de todo Es que mucho me ha dicho No hace falta Que puedas hacer las dos a la vez Cuando haces lo de revivir A la otra Le puedes pegar en la piedra Como pues yo estoy Haciendo la piedra Que tiene en la mano Y nos la hace una mojona Loco No les podía hacer nada Tío, no sé Me he quedado un poco rayado Vale, pues Ala Vámonos con desdicha Va a estar súper cabreada, eh Habéis derrotado ahora a la gente No me dejas otra opción Os machacaré cruelmente Oh, mundo cruel Vamos a darle un mundo cruel a ella Sim Acabemos con esto Me parece bien Pues nada Tenemos que enfrentar a traer con ella Y con sus ayudantes asquerosos Que es lo que más rabia me da El personaje este, tío Que se pone un bocal ahí de todo Y Nada, nada Vamos a ir a full a por ti, eh Porque esta tía no tendrá objetivos Yo que sé Esto de aquí o algo No, no, no No tiene A ver No, todo es ella Pero es que me da la sensación De que De que puedo pegarle la varita O algo, tío Pero no puedo, eh O sea, no me lo marca Si os fijáis No lo marca para nada, eh Y pinchazo tampoco puedo hacerle, creo, eh Ahora os lo digo Pero vamos, que Yo no he visto nada de pinchazo, eh No, no, ¿ves? Es Es un único objetivo No tiene varios Ni Ni nada raro, eh A ver, a ver Objetivo No, no, no A la varita A la varita no me puedo dar ¿Ves? La varita es lo mismo que ella No, pues nada A ver, relaja Relaja, relaja Uf Se va a cargar alguien aquí, eh El Puffy está El Puffy está Vamos Joder, tío El Friki Garto No me dura nada, tío Es una cosa súper rara, tío O sea, no lo comprendo para nada, eh Vale, da mis pilitas a esta Madre mía Qué pesado, chaval Venga, 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 venga Aguanta Has robado Nivel de no sé qué Muy bien Venga, este ya está Vamos a hacer un animaximum Tocho No, tocho no Porque no quiero perder el de Niscala El de Niscala es de curar Venga, rapidito Vamos, vamos, vamos Vale, objeto Había un objeto Para ahí no me ha dado tiempo Ahora le daré Objeto Aquí Y claro, si pudiera Darle la varita Y que no se pudiera Hacer cosas Pues, pero no puedo, ¿sabes? Es imposible Vale, vamos a intentar Levantar Al este Que lo matan con mirarlo Y ahora intentaremos curarlo o algo Porque de momento no puedo hacer mucho más, ¿sabes? Mira lo que me faltaba Que me fueras Me fueras tú jodiendo al este, ¿sabes? Rapidito Antes que le peguen a Friki Garto Va Se la han cargado otra vez, tío Es que, Dios ¡Qué rabia de jefe, eh! Es ultra cancino de la hostia, chaval Es muy pesado Muy, muy pesado Espera, 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 espera Relaja Chan, chan, chan Con los chan, chan, chan Para arriba, chan, chan, chan Para abajo Al final sí que me voy a tener que enfrentar A los A los estos, ¿eh? O sea, a los que tienen al lado Porque es que Si no, madre mía Vamos finos, ¿sabes? Vale, objetivo Quitar objetivo Porque es que si no Uf Vale, así Uf, chaval Venga, dale Ahí estamos Bien, bien, bien Venga Vamos a aguantar un poquito, hombre Nada Vamos a intentar revivir otra vez Aquí al amigo, ¿no? A ver si esta vez no lo matan Venga Memorio Cúrate un poco Bien Y la coma cuando quiera Pegas y tal, ¿eh? Que te veo un poco Te veo un poco Espanadete Ahí, ahí, ahí Bien Es que son además Muy dur Buah, mira Lleva coma muerto Pues vamos bien, ¿sabes? Y esta espiritada Es que es loquísimo este combate Es loquísimo, tío Tiene que haber algo Que estoy pasando por alto Tiene que haber algo Súper tonto Os lo digo en serio Que tengo que estar pasando por alto Pero a tope Bien, enfocarme en ella Porque es que no merece la pena En serio Eh, tiene que haber algo Súper tonto Que no estoy viendo, tío Pero No veo ningún objetivo Por más que le doy a la tía No me enfoca en ninguna otra cosa Pues, tío Otra vez Es espiritada, tío Si están todo el rato Es espiritándose, macho Venga Levanta ahí Vamos Bien Venga, frikigarto Mete tú una hostia Anda Vamos 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 Ahora tengo que desespiritar Puffy patitas Madre mía Locura extrema esto, eh Vale Objeto Espera, espera, espera Un objeto bueno este Que si no se nos muere antes Anda Puffy patita Levanta Vamos Ves que no me vale nada A la mínima Me está pegando Y me invoca otro Es que para qué me voy a molestar En desinvocar O sea En matarlos Si es que me lo van a reventar igual Ahora tú Dale fuerte, anda Una buena hostia Que se la merece Menos por crieza Y más curame, tío O sea Curad Curad los dos un poquito Me cago en la leche Vale tú Guau, lo que faltaba este, tío Este es el que más rabia me da, eh Venga Aquí que está Vale, bien, 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 bien Chan, chan, chan A esto Esto le puede dar si quiere Venga, venga, venga Animaximum Lleva coma Toma, toma, toma Toma, toma Toma Vamos Bien Uff Uff Frikigarto, tío Frikigarto se me muere Te lo digo, eh Frikigarto se me va a morir, tío Gira, 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 gira Ahí, dale a ella Dale a ella Que es a quien hay que darle Porque al final es la que está dando más la chapa Bien Venga, ahora estos dos aquí Mira, tú también vas a No, pero así no Vas a hacerlo así Ahora sí Mierda Que ha cambiado de Claro, antes lo he puesto y era el de girar Y ahora lo han cambiado Venga, rápido Antes que se nos muera el Frikigarto Dale, rápido, rápido, rápido Bien, 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 bien Uff, chaval Vale, por ahora vamos a cambiar Vamos a poner este equipo Chan, chan, chan Dios, es que es súper pesado No para, eh Está todo el rato que es invocando Que sí tal, que sí cual Joder, es súper cansina, tío Curiníscala Curiníscala Espabila Por Dios Aquí me ha matado, tío Ah, nadie, pero vamos Casi, casi, casi Objeto Curar Ahí está, venga Luego le damos algo allí a coma Vale, nebula, espabila Temporal Bien Uff Bien, bien, pufi Bien, pufi Bien, pufi Venga, dejadme usar el objeto Vale, bien Este mismo con Este, venga, te tocó Venga Bien, bien, bien Rayo Uy, 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 uy Curiníscala Uy Pues no lo ha hecho mucho, eh No, no, no Venga, venga No, tío Justo le iba a echar un objeto Ahora, tío Qué rabia, colega Vale, objeto Vamos a revivirla Porque así que revivirla Así o sí, eh Uf, me estoy quedando Sin cosas de revivir Y eso no es bueno, eh No es nada bueno Vale, vamos a poner este equipo Uff Animo a simon tuyo Va, venga, va Dale 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 Sí, sí, sí Ahora hacemos el otro Relax Venga, 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 venga Pega ahí Animo a simon tuyo Gira, gira Rápido, rápido Que si no nos quedamos sin nebula, tío Uf y patitas Cura, por el amor de Dios Uf, qué rabia, tío Uf y patitas Eres mazo lento, loco Eres mazo lento, tío Pero mazo, mazo, eh Venga, rápido Venga, un objetito Uf, me ha quedado sin cosas de revivir, eh Como hay otro combate después de este Vamos Nos van a reventar, te lo digo Vamos, rapidito Buah, me lo van a matar otra vez Como si lo viera Venga, vamos Venga, bien, bien, bien Ahora tú Baja el anima, simon, anda Y métele caña Vamos Venga, rapidito Curíscala, tía O sea, what Te vas a morir todo el rato, tía Cuántas veces tengo que curarla Macho Paso de revivirla ya, eh Ven por saco, tío Buah Nos va a reventar esta tía Como nada, eh Pero vamos Pero bien rico, además Que nos va a reventar Madre mía Nos está metiendo para todo, eh Para todo y para más Venga Lleva coma Es que tengo que revivirla Si o si, tío Pero Uff Venga, va Nos vamos a quedar sin cosas Para revivir, tío Lo estoy viendo, eh Venga, 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 venga Aguantad como sea, tío Necesito más objetos Vamos, 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 vamos Vale, necesito lanzar objetos Necesito objetos Necesito objetos Bien Bien, bien, bien Algo y cure bastante Espero que esto cure bastante Vale No ha curado nada, tío ¿Qué ha pasado? Le tiró unos objetos Ahora, joder, chaval ¿Qué va con lajo o algo? Vale, bien, bien, bien Esto aquí Rapidito tú Especial Quita esto de velocidad Vamos Ahí Y ahí Ahora se morirá otra vez la coliniscala Ya verás Vamos No, el Puffy Batita es a punto De hacer la especial, tío No me lo puedo creer, chaval Vale, queda poca vida, eh O sea, mal del todo Nos vamos O sea, nos vamos bien Ya os puedo asegurar Que nos vamos bien Pero No vamos tampoco Del... Dios ¿Para qué digo que nos vamos del todo mal? Madre mía, chaval Vamos fatal O sea, vamos fatalísimos A ver, ¿quién necesita más cura? Tú Venga, va Cúrate un poco, chica Y a ver si curamos a los demás, eh Calcinar Bien Bien, 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 bien Mi morio está aguantando Vale, venga Uh, tiempo detenido A ver, ¿qué es esto, tú? Que me deja todos parados Ah, muy bien todo Muy genial, eh Pues a ver qué hago yo ahora A ver qué hago yo ahora Campeón Eh, curame a este Gírame esto Y a desespiritar aquí como loco, tío Buf Buf, chaval Vamos rapidito Animaximum tuyo ¿Por qué no puedo hacer Animaximum? Si está casi al tope Vale, por eso Porque está casi al tope Vale Buah, chaval Madre mía Rapidito Rapidito, dices Qué cachondo, ¿sabes? Qué cachondo lo de rapidito Buf, nebula se me muere, tío Venga, tío No me lo puedo creer Y claro, no puedes espiritarlos ahora de ninguna manera, ¿sabes? Bueno, sí, mira Este sí Buah, chaval Estamos muy mal, eh Estamos muy Muy, muy La última curación que nos queda, tío Cuíscala Eres mi última esperanza Por el amor de Dios Haz algo útil No mueras, por ejemplo Nada, muerta Ya está Este está apiritado No puedo hacerle nada Pues Nada, vamos a morir, eh O sea, está clarísimo que vamos a morir aquí No tenemos nada que hacer Venga, hasta luego Lleva coma Que te vaya bien Es que ya no puedo No puedo hacer nada Ya, tío Vamos a darle una hamburguesa A estas tochas, tío Por lo menos que se cure bien, ¿sabes? Venga, va Vamos a ir a... Vamos a tirar base de objetos, eh Bueno, base de objetos no voy a tirar Porque no me va a dar tiempo ni a curarme suficiente Pero bueno Un objeto, por favor No, tío Se murió Buah, chaval Pero esta locura de jefe ¿Y esta locura, tío? Madre mía, tú Vaya, vaya burrada Bueno, a veces se gana Y otras se pierde No hay que preocuparse Prepárate de nuevo Y vuelve a intentarlo Menudo cabreo, chavales Llevo con el juego ahora mismo Eh, como habéis visto hace un rato He hecho un corte, ¿vale? Eh, me he enfrentado con la desdicha esta Me ha reventado la cara Y he estado gastando los objetos de curación Las medicinas Por eso es que cuando he salido aquí Sin que yo haya grabado partida He dicho, bueno He salido aquí sin las medicinas Voy a cargar partidas Y si tengo las medicinas Me voy a enfrentar ellas Pues no Es que ahora resulta que no Que Aunque cargue partida Las medicinas me salen gastadas No tengo ni una maldita medicina Ni una sola Como narices Me había cargado yo A la jefa esta Sin medicinas Para revivir a los yokai Y muchos me diréis Bueno Pues te puedes ir Y comprar medicinas Buen intento Pero no ¿Por qué? Porque aquí en el pasado No venden medicinas en ningún lado Y Si te vas al presente No puedes salir del sitio Donde está tu casa y demás Es decir No puedes ir al hospital Por la noche Que es donde se compran las medicinas ¿Qué quiere decir? Que estoy jodido Ahora mismo estoy muy jodido Porque no tengo Formas de cargarme A la idea de bicha Porque no tengo Para curar A los yokai muertos No puedo Así que Como lo que hay que hacer Es matarla rápido Me he hecho un equipo Así un poco random Tengo muy pocos niveles Pero Pegan fuerte ¿Vale? Así que voy a ir Con un equipo En plan suicida De ataque puro Menos un curandero Chicos Casi la tenemos Chicos Casi la tenemos Dios mío Que no fallen ahora Que no fallen ahora Un objeto Un objeto Por favor Dejadme sacar un objeto Por favor Para curar Lleva coma Por lo menos Venga 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 La tenemos Oh Por fin Chaval Buah Menuda locura De estrategia Tengo que hacer Pero Pero mira Ha funcionado La segunda Pero ha funcionado Madre mía Chaval Pero que locura O sea Y como ahora me tenga que meter Con otro jefe Y no pueda comprar Para revivir O sea Va a ser Va a ser una locura tremenda Eso me quisele Bueno Por lo menos está bien Algo 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 decente que nos dan Ahora volverá a poner el equipo de antes Pero bueno Lo que hacía falta es eso Meter mucha caña Mucho ataque Pa 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 Porque si no Miaju Lo conseguimos Por fin lo hemos logrado Hemos derrotado La desdicha Buen trabajo Sim Buah Pero me parece horrible Que no me dejan Buah Míralo tío Me parece horrible Que no me dejen Ir a por medicina O sea No me las gastes Si no me dejas comprar medicina No me las gastes Por la cara Y no me dejes cargar Para ti Volver a tenerla O sea No tiene sentido No Soy invencible Y se pira Ahí sin más Buah Bueno Si por lo menos Me dejan volver O lo que sea Buah En la estación Esta ¿Cómo os atrevéis? Lo pagaréis caro Uuuu Buah Venga Si Ya todo el mundo Espiritado Claro que si Campeón Uuuu Chaval No nos lo vamos a cargar Esta tía En la vida Te lo digo En la vida Tío Madre de Dios Madre de Dios Tío Chan 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 Te daba yo En la boca ¿Sabes? En la boca Te daba yo Pa Pa Chan 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 Me cago la leche Parece que está pasando algo fuera Será mejor que salgamos a ver Que salgamos a ver Será mejor que me vendas Una maldita porquería de esa A ver voy a ponerme Bueno Ahora en el inoculo Ponemos el equipo bueno Voy a probar con el equipo bueno Porque este evidentemente Es un poco Equipo kamikaze No sé si ahora la tía Va a hacer lo mismo Porque si no nos invoca Otros enemigos Puede que lo hagamos más fácil El problema real De este combate Era que la tía Nos sacaba otros enemigos Y estaba todo el rato Dándonos para el pelo Miau Antigua florida blanca Está completamente a oscuras Esto debe ser culpa de desdicha No me digas Joder Tenemos que detenerla O la oscuridad se extenderá Por la ciudad o más lejos No podemos dejar que eso ocurra Vamos a buscarla Ahora mismo Puede ser ahora mismo Que vamos a ir a buscarla Pero yo no necesito mi inoculo Inoculo por favor Ven aquí Por favor Cúrame a los bichines Venga Cambiar yokais Me voy a poner al equipo Al equipo normal Digamos Mi equipo Que es Quiero cambiar ¿Cómo cambio de equipo? Usar ¿Será no? Vale, vale Aquí está Equipo 1 Que es el normal y corriente De toda la vida Vale Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vale Antes hemos estado bien Vale Lo voy a dejar así como está Que está bien Vamos a dejarlo así como está De hecho aquí igual Podría ponerme al buchinián Que el buchinián la verdad es que Zumba A fin Lo que pasa es que Claro Si me lo matan Lo tenemos joyo Pero es que este claro Este no hace nada Entonces igual Si que nos viene bien Tener a buchinián Por ahí dando para el pelo Voy a dejarlo así Voy a dejarlo así Si usar Ya tenemos al equipo este Vamos a ponerle A ver Bueno Guardar partida del tirón Ahora verá Aquí le doy el exorbe xl Y vamos allá Por la tía esta Del tirón Pero o sea Me he llevado Os lo digo He hecho un corte Y me he llevado horas Horas Buscando donde comprar medicina Y es que no se puede ir A ningún sitio donde puedas Comprar medicina Absolutamente ninguno Tío Y me toca las narices Porque si no me las hubiera gastado Me da igual ¿Sabes? Si el juego no decide Sobreescribirte la partida Cuando te matan Para que tú vuelvas A poder intentarlo Pues Me da igual Yo cojo Salgo Le doy aquí ¿Vale? Le doy aquí Volver a título Cargo Y me vuelvo a enfrentar Ya con medicinas Pero no, no, no Ni medicinas ni hostia Que es que te las ha gastado Ya es como Pero si no he grabado partida ¿Cómo puede ser tan guarro, tío? Así que me he dejado Vendidísimo Es que no tengo Nada de medicinas ahora Bueno, no sé si me han dado Alguna ahora Sinceramente Pero yo no he visto Que me hayan dado No, porque las medicinas Salen justo aquí Así que no hay medicina Que valga Nos han dado Un mojón Pinchar un palo Eso, Vicky Sele Se lo vamos a dar Es que siempre Sodias Frikigarto Y luego no me sirves Para nada, tío Lleva coma Esto para ti Sube unos cuantos niveles Es el que más chetao está Pues más chetao vas a estar todavía Uff Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá Puff A ver si nos la cargamos, chaval A ver si nos la cargamos No quiero saber nada de enemigos No, no, no Quita, quita Ya lo que me faltaba ¿Sabes? Meterme con enemigos por el camino De hecho he estado subiendo Un poquito de nivel Antes de venir más que al combate Pero tampoco ha servido de mucho Porque no queda Una experiencia muy para allá Da una experiencia regular Si, ya os digo O sea, si ahora la tía esta No invoca A más bichos como antes O sea, si solo es ella Yo creo que va a ser Mucho más fácil Bueno, salvo que esté súper chetada Claro que no va a estar O sea El que piense que no va a estar chetada No sabe muy bien a qué juega Si no está especialmente chetada Pero sobre todo Si no invoca a otros enemigos A yokais oscuros de estos Se puede hacer Se puede hacer Porque no es No Ella de por sí No es la peligrosa realmente El problema son los yokais oscuros Que están durísimos, tío Uff Vamos allá, tío Vamos allá, tope Uff, vaya fuerza Está robando todo Poder de antigua Florida blanca Una vez los humanos Me lo quitaron todo Mi alegría El tiempo Todo Y ahora voy a devolverles el favor Les robaré el tiempo Y la felicidad Buah, chaval A ver el bicho que va a salir de aquí No que ni Vamos Uff Venga, chaval Tiene como dos dragones En las coletas O algo así Lo quitaré todo Tiene como unas pinzas O unos dragones Son, ¿no? Sí, esos son dragones Todo, todo Ay, qué vida tengo Porque me da la sensación De que puedo pegarle En los dragones O en la pinza Que tiene arriba la cabeza Y es Lady Demona Bueno, 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 bueno Es gigantesca La cosa se pone fea Como travesura Yokai Está se llevada a palma Cuando el jefe final Cambia de forma Es más fuerte En el segundo combate Ah, qué bien Ahora no es mi aumento De decir lo obvio Cerebro de globo Apartaos de mi camino No toleraré esta intromisión ¿Que no la tolerarás? Lo mismo digo, malvada Voy, no Vamos a acabar Con todos tus diabólicos planes Es cierto Campeón invencible El defensor Y amigo de la humanidad Eso no te va a ayudar Contra el jefe final Cuando no tienes medicinas Imbécil Jeja, os lo quitaré todo Incluso esos patéticos lemas Buah, chaval Me va Me va Me va a reventar Tío O sea Lo veo Es que lo presiento ¿Sabes? Vale, vamos a ver Vamos a empezar sacando A Buchi A meterlo todo Buchi Dale Dale vidilla Uy, uy, uy Lo que está liando ahí Ala, todos espiritados Vámonos De Don Tirón ¿Sabes? Así como que no quieren la cosa Vale, a ver Esto tienen que ser objetivos Tío Oh, esto son Son objetivos Las manitas Oh, perfecto Vale Tú Tira el especial tuyo Siempre tiro los animáximos Antes de espiritar Porque así Mientras están tirando el animáximo O sea, mientras hacen la animación Yo puedo Aprovechar esos minisegundos O sea, ahora aquí, ¿veis? Voy a aprovechar Mientras está el ataque ese Va a ponerme a Purificar Rápido Vale, vale, vale Tú tira para arriba Purificar Vamos, vamos Lleva coma Vamos, lleva coma Bien Tú Para arriba Purificar Vamos, vamos, vamos Vamos Bien, 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 bien Vale, una de las cabezas Se ha ido ya, ¿eh? Estoy viendo que una de Joder, que difícil Darle las cabecitas a las narices Ahí estamos Una de las cabezas se ha ido ya Vale, vale No parece que me está haciendo un daño Tampoco muy exagerado, ¿eh? ¡Holo, Dios! Perdón Retiro lo dicho Retiro todo lo que acabo de decir ¡Buah! ¡Dios mío, chaval! Ahí tienes Ahí tienes Y ahí tienes Venga, tío Pero cómo puede meter tanta hostia, chaval ¡Uy! Ha salido algo, ¿eh? Ha salido algo como... ¡Oh, se le ha ido las dos caritas! Momento de meter... ¡Hostias! Momento de meter hostias ¡Vámonos! ¡Buah! Todos espiritados, ¿eh? No, todos no Mira, el memoria no la ha espiritado ¿Otra vez va a salir la carita? ¡Me cago en la leche! Vale A la carita Deja de mover La maldita carita Vale, tú Animáximum Así me lo des espiritas, anda Si no me los mata antes, claro Siempre se me olvida quitar ¡Uh! Vamos, vamos, vamos Vale, vale, vale Desespiritados Perfecto Objetos Curar un poco, va Unos pocos ¿A quién? A este Vale, venga Vamos Vamos más o menos, chicos Objetos Dame algo Dale daño O lo que sea El objeto se ha pirado, tío Vale, a por ella A por ella, chicos A por ella Dale duro Dale duro Venga, bien, 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 bien Uf, están duros, eh Y esos ataques hacen mogollón de daño Objetivo A la carita Vale, venga Vamos, vamos, vamos Curiniscala Te podrías curar un poco, tío Venga, vamos a curarlo nosotros Si ella no se cura Tendremos que hacer nosotros, tío Venga, va, va, va Nosotros vamos a ir cargando El Animáximum Para cuando ella Se quiten los Las caritas esas Vamos, vamos Buah, todos espiritados Vamos Joder, tío Es un cáncer este personaje, eh Venga, vamos, vamos Vamos Rapidito Vale, tú aquí Y tú así Oh, perfecto Perfecto, perfecto, perfecto Perfecto Vamos, ahí Venga, 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 venga Romperle esa carita, tío El dragoncito ese Si, ahora te vas a poner Lliva, cómame Es que te daba una leche, chaval Que te ponía vuelta atrás, ¿sabes? Va, tío No ¿Cómo te vas a ir? Venga, pues Animáximum de este Que este pega a todos Vamos ahí Se pone a baguear, tío Es que el Lliva, cómame Le pegaba dos hostias Madre mía Bueno, nos va a reventar, eh Gran final Venga, vamos No los va a matar a todos, eh Como si lo quiera Venga Fiestuki ¿No puedo echar objetos? Pero si hace un porrón de tiempo Que no he hecho un objeto Vale, vamos a cambiar a estos Objetivo Esa cara Buah Madre mía, madre mía ¿Por qué no puedo tirar objetos? ¿Me lo puede explicar alguien? Es como que la tía me ha espiritado a mí mismo ¿Sabes? O sea, a mí como consola Me refiero, ¿sabes? Como, what the fuck Pues necesito tirar objetos, chica No sé cómo lo ves Vale, rápido Siempre hay un eslabón que está como más roto Ese es el que hay que romper primero Vale, sube aquí Buah, 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 tío Buah, buah, buah Ya me ha matado ya uno Seguro, vamos Venga, dale Venga, dale Buah, tío Esto es una locura Es que esto sin Sin poder hacer O sea, no me parece ni medio normal, tío Vale, esa es esa idea de tomar por saco Ahora El problema es que ha salido el otro, ¿sabes? Vale, tú por aquí Vamos, no puedo usar objetos Así que tendré que pegar o algo, ¿sabes? Madre mía, qué locura, chaval A ver si ahora ya me he dejado usar objetos No, no, me sale en gris, tío Ah, vale, vale, ahora Ahora puedo Ahora puedo Venga, rápido, rápido, rápido Algo que cure mucho Bastante, pues este Ah Tú Tú te metes para adentro Venga, vamos, 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 vamos Vale, vale, vale Así nos curamos un poquito más Uh, chaval Voy a esperar, me cae un ataque fuerte Y saco la otra y cura Vale, robo ataque Ahora es el momento Vamos, 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 vamos Vamos, rapidita Rapidita, amiga Rapidita, rapidita, rapidita Bien Uf Venga, pegarla a tope Pegarla a tope Espiritando Bien Así te curas un poquito poco a poco Vale, a ver ¿Quién necesita por aquí? ¿Nadie necesita cura? Pues algo queda ni maximum Va ¿Qué tengo por aquí? Queda ni maximum Bastantes PV Eh, animo esto Sube algo Bueno Algo no me vale Porque no voy a gastar Un turno de objeto Para recuperar algo Bastantes Pues mira Vamos a hacer esto Para que suba defensa Durante un tiempo Paníscala Esta por lo menos Algo útil hará ¿Sabes? Uf Calcinar Bien Vale Se ha ido la cara A por ella, tío A por ella A full A por ella A full Bueno, no tira eso Que hace un daño Del copón Gua, chaval Este combate Va a ser largo De narices, ¿eh? Largo si nos lo acabamos Claro que esa es otra Vale, 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 vale Vamos a hacer una curita Por aquí Vamos, vamos Vamos, Puffy Vamos, Puffy Que nos la matan Bien, 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 bien Por lo menos nos la han matado Vale, objetivo aquí Objetivo Ahí, he dicho Giramos Purificamos Venga, vamos, vamos, vamos Aguantad como sea Por Dios No sé cómo lo vais a hacer Pero aguantad, tío A como de lugar ¿Qué está pasando? Ah, le ha salido la otra cara Y por eso me cortas la purificación Me estás vacilando No puedo purificar, tío Que no puedo No puedo purificar O sea, ¿qué me estás contando, loco? Buah, tío O sea, ¿qué me cuentas? ¿Cómo voy a hacer esto Si no puedo purificar? O sea, what the fuck ¿Qué se supone que tengo que hacer Si no purifico? ¡Eh! Lo tengo prohibido Me sale purificar prohibido Y es porque se me ha quedado Ante mitad de purificación Tío, no me lo puedo creer Mira, menos mal que tengo a este Que este me va a permitir Purificarlos, tío Menos mal Porque es que si no What the fuck ¿Qué narices, tío? Venga, ahí Ah, no, claro Porque este solo purifica Los que tiene delante, claro También soy yo un poco Sin normal Vale, este aquí Yvanian Objetivo La otra carita Bueno, yvanian Lleva coma Ya me entendéis Tío, pues hasta que no me deje purificar Me voy a quedar aquí Puesto la vida Hasta que la tía Le dé Por dejarme hacerlo Que vete a saber Cuando será eso, ¿sabes? Por lo menos objeto puedo tirar ¿Sabes? Venga, vamos a curar Fikigato Vale, vaya mierda Lo que le he curado, tío Tendría que haberme ido Un objeto más fuerte Vamos Dios, pero ¿Por qué no puedo purificar, tío? Qué rabia, loco Vamos, vamos, vamos Antes que no haga ataque grande Que nos revienta, ¿eh? Como nos saca el ataque grande ahora Que tiene todas las almas ahí Míralo Buah, tío Lleva como muerto No puedo revivirlo De ninguna forma, tío Y encima no puedo ni purificar Tampoco, chavales Esto es una locura, tío Esto es una locura de jefe, tío Esto, vamos Si tuviera por lo menos Para curar O sea, para revivir Pues oye, me lo hacía con la gorra, tío Pero es que no puedo revivir De ninguna de las malditas maneras ¿Sabes? Y no puedo tampoco Es que es ridículo esto, tío ¡Dios! ¡Dios mío! A ver, tú, curate un poquito Anda Cuando quieras y eso Me dejas purificar, ¿eh? Cuando tú veas y eso Es que tampoco hace falta que sea ¡Hombre! ¡Hombre! Tampoco hace falta que sea hoy, ¿sabes? Puede ser dentro de un siglo también, si quieres Buah, pero sin lliva coma Lo tenemos chungo ya, ¿eh? Sin lliva coma Lo tenemos chungo ¿No lo tenemos? Chunguísimo, chaval Sin lliva coma Ya digo yo que no lo hacemos, ¿eh? Ah, claro O sea, acabo de purificar a todo Cristo Y tú te pones a A espiritarme otra vez a otro Vamos, 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 vamos Venga, rapidito, 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 rapidito Vale, bien Venga A ver, objetivo Este de aquí Vamos, va Tú, métele Anda Venga Venga Me cago en la leche ¿Lo vas a hacer mal ahora? Vamos, 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 vamos No puedo usar objeto, tío Es que es más guarra, chaval Gran final Vale A tomar por saco A tomar por saco, ¿eh? Venga, tío No puedo usar objetos Qué bromas es esta, chaval ¿Y el Animáximo no lo he hecho? Ah, pues otra muerta, nada Todo bien Todo genial, ¿eh? No puedo usar objetos No puedo usar Animáximo Tampoco es que los objetos me sirven mucho Porque lo que quiero es revivir Y no tengo para revivir Porque el juego no me deja tenerlo Así que, ¿eh? Pues ya me iré, chicos Me tengo que cargar esto Sin poder revivir a nadie Es como, bueno Buena suerte, Symphony Que te vaya bien y tal, ¿sabes? Madre mía, chaval Venga, dale duro Uff Temporal, venga La carita ya no cae ni para abajo, chaval Buah, tío Qué chungo lo tengo Qué chungo que lo tengo, tío Vale Vale, venga, 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 venga Pura, Puffy ¿Me vas a dejar ya usar objetos o qué pasa, tía? O sea, ¿qué pasa con tu cara? No sé si fijarme en las manitas esas O darle directamente a ella, ¿eh? Porque al final A ella no le quita daño Si le pego a eso, ¿eh? Y cada dos portes están saliendo de nuevo O sea, que tampoco es que me sirvan de mucho Las cosas como son Vale, a ver Hago que cure Bastantes aquí Frikigarto Venga, vámonos Puffy, patita, tú cúrate a ti mismo, ¿eh? No me sa... Penco, anda Ahí estamos Bien, bien Venga, poco a poco Ala, venga Todos espíritus Ahora tengo que dejar solo al viejo, ¿sabes? Claro que sí, campeona Vamos, rápido, rápido, rápido Vale, 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 vale Venga Tú, rápido ¿Dónde tienes el brillito, tío? Aquí, venga, rápido, rápido, rápido Que es para hoy, tío Objetivo La tía, ya está Se acabaron las tonterías Vamos, 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 vamos Vamos, Memorio, todo aguanta Bah, Memorio está más muerto que la mierda ya Vale, pues ya lo tenemos mal, ¿eh? Claro, ya no puedo ni purificarla Es que es eso, tío Buah, tío Esto... Esto no, ¿eh? Esto no, tío O sea, es que si pudiera revivirnos Esto estaría hecho Es que sería súper fácil, tío Ya tendría todos revividos otra vez Buchinian estaría pegando Buchinian que diga Yvacoma estaría pegando Y pa, 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 pa Como si nada Pero así Así no puedo hacer nada De hecho, ya ni siquiera puedo Ni siquiera puedo purificar a Nebula O sea, la Nebula va a ir ahora Totalmente a su rollo Buah No, yo creo que intentaré directamente ahora Hacer un combate Pegándole directamente a ella Pasando de los bracitos, ¿eh? Porque... Porque es que si no Lo llevamos mal, ¿no? Lo llevamos fatal Ya está Todos ahí, pues... Pues nada, chicos Esto ya es dejarlo en cámara rápida Y a ver qué pasa A ver si es suerte o no es suerte Porque otra cosa Ya es que no puedo hacer nada No puedo hacer a ni máximo No los puedo purificar No... Nada A esperar Todos reventados Este tío va a curar no hay menos Porque está espiritado Madre mía, tío Bueno, están durando, ¿eh? Con la tontería Parece que no, pero duran, ¿eh? Joder, mira Los voy a curar y todo, tío Me siento generoso Os voy a dar... Venga, pastantes A... Nebula Venga, va Alguien tendremos que curar, ¿sabes? Venga, venga Que podéis Me cago en la leche Uf, el Puffy Como lo tengo Puffy, cúrate, tío Me cago en la leche Estoy inmóvil, estoy inmóvil Estoy inmóvil Mega alma Puffy Vale, vale Quieto, quieto, quieto Quieto, quieto, quieto Podemos ahí Bastante mucho Venga, Puffy, tío Ya que no te curas tú Te tendré que curar yo, ¿sabes? Que estás en la parra, loco Que os vais a morir ya Que tienen todas las almas ahí volando Vale, creo que quizás Si hacemos el combate Enfocándonos directamente en ella La podemos matar, ¿eh? No sé hasta qué punto Pero... Se podría mirar Vale, vale Objetos Venga, va, 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 va Bastante No, quiero muchos Pero, güey A ti primero Porque el Puffy Está haciendo nada Así que Para lo que hace Mejor que se muera, ¿sabes? Venga Venga, Puffy Hasta luego Que te vaya bien bonito Ya está No puedo usar objetos No puedo usar objetos, chicos Ahora sí que sí Ahora es... Que vaya sol Chan, 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 chan Vaya tela, tío Está puntito, chicos Está puntito Llevo aquí intentando no ser el tiempo Pero lo estoy consiguiendo Sin objetos de revivir Sin objetos de revivir Los tengo todos vivos Yo no digo nada Yo no digo nada Pero si esto no se merece El mayor vídeo con like Del... Vamos, del canal No sé yo que se lo merece, tío El truquito, chicos Es pegarle A los cacharos estos Y no gastar los animales En un salvo Que no esté ninguno de los dos Porque la tía te lo roba Y entonces te hace lo de gran final Así que que Hay que darle duro Con mucha calma Con mucha, mucha calma Uf, de hecho Ahora tenemos a los dos Y esto va a ser un problemón, ¿eh? Vamos, vamos, vamos Pues estoy por pegarle directamente a ella Porque para lo que le queda Buah, ya no puedo tirar objetos Madre mía Vamos directo a por ella, chicos No voy a gastar ni máximo Porque si no Tenemos todas las de perder, ¿eh? Directo a por ella Le queda nada de vida ¡Toma! ¡Sí! 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 ¡Dios! No sabéis ni el tiempo Que llevo con esto, tío No sabéis ni el tiempo, chaval ¡Dios! ¡Qué horror! ¡Uf! Sin objetos de revivir Sin malditos objetos de revivir Pero curar Sin que podría curar Por lo menos ¡Buah! ¡Hala, venga! Ya me puedes dar experiencia ¡Asquerosa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué asco le he pillado A la tía esta, tío! ¡Ahora! Medicina increíble Mira, te la puedes meter por aquí ¿La ves bien? Por aquí Te la puedes meter la medicina increíble No me hace falta Me sobro, chaval ¡Ja, ja, ja, ja! No me hace falta nada ¡Uf! ¡Ja, ja, ja! Se ha disparado Parece el Team Rocket El Team Rocket Despega de nuevo Con el brillito y todo ¡Wow! ¡Uf! ¡Chaval! ¿Qué pasa? ¿Dónde está? ¿Qué bonito? ¿Qué es esto? Cuidado con los coches Yo soy más grandioso Nunca te cuesta Pargas ¡Hala! ¡Lo logramos! ¡La luz ha vuelto a Florida Blanca! ¡Ja, ja, ja! ¡Todo gracias a mis esfuerzos! ¡No me aguagate! ¡Granda! ¡Oye! ¡Perdón! ¡Si no sabe chistos! ¡No se sabe si va a ir! ¡Nathanael! ¡Grovernial! No te abandonaremos Sí ¡Somos amigos! Genesis Ultra es el mejor Con amor ¡Con amor! ¡Gañas! ¡Balor! ¡De amistad! Y lejos el fin De la oscuridad ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Pues hala A ver qué sale ahora Los yokais malificos se han ido de Florida Blanca Se han ido de Florida Blanca vuelve a estar a salvo Gracias a ti he aprendido algo de mi mismo Sim Te lo agradezco mucho La verdad es que quisiera hacer más amigos y aprender más de la amistad Has sido tú quien me ha hecho creer eso Tengo que decirlo, es horrible que sea mi nieto quien me enseñe estas cosas Pues un poco sí No pasa nada abuelo, eres el mejor Estaba pensando que debería valorar a mis amigos incluso más que antes Felinástica idea Es verdad, estoy muy orgulloso de ser amigo tuyo Sim Somos amigos Whisper Pensaba que éramos más bien jefe de asistente Pobre Whisper Creo que yo también debería ser muchos más amigos en el futuro Sí Bueno, déjame decirte algo para terminar Gracias por fabricar el Joker Watch con él, todo es mucho más divertido Ah, en serio, entonces será mejor que me ponga a trabajar en él En el Joker Watch y también en las medallas Joker Vale, te tomo la palabra Me duele decirlo, pero ha llegado el momento de tomar caminos separados Cuidaos amigos, no me gustaría pensar que esto es un adiós definitivo Es bonito ver a los fantoesqueletos y los cananimas siendo amigos ¿Puedes ayudarnos, tío del espejo? Claro que sí ¿Quién quiere un abrazo? Cómo mola el tri del espejo, tío Hasta la próxima, Sim Adiós, abuelo ¡Agallas! Vaya tela Todo el mundo está partiéndose el culo El Givan ya no tiene ganas de volver Está deseando ir con las chocobarritas Venga Whisper, tú puedes Y ala, para adentro Está gordete Whisper, no entras Wow Oh, cómo mola, tío Aunque el final del 1 era mucho más triste O sea, más... No triste, sino emotivo Porque parecía triste, pero luego... ¡Ah! Pero era mucho más emotivo ¿Va a salir algo más? Tiene pinta de créditos, eh Sí Míralos Agitad las alas como un águila en vuelo Vamos, más fuerte arriba y abajo Ejercitad esos deltoides Uno, dos, tres ¡Po! ¡Ja, ja, ja! He dicho un águila, no una gallina Sin sudor no hay victoria ¡Sí! Rodillas arriba ¡Venga, vamos! ¡No me seáis blandengues! ¡Que vosotros podéis hacer lo mejor! ¡Arriba, abajo! ¡Arriba, abajo! ¡Decidlo conmigo! ¡Uno, dos, tres! ¡Po! ¡Qué! ¡Ja, ja, ja! ¡Un carejol podría hacer lo mejor que vosotros! ¡Ja, ja, ja! Pues nada, chicos Espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho Si os ha gustado ya sabéis darle un like Que es más súper grande Y la verdad es que el juego a mí me ha gustado mucho Me ha tocado muchísimo, 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 muchísimo Las narices que gastrallo los objetos de reivir Y el juego automáticamente sobreescribir a mí Mi partida sin yo darle a grabar O sea, es como que Acabo el combate He perdido y me ha dicho ¡Ah! Pues, pues si quieres seguir por donde iba Ya está, sobreescribo Es como Es raro porque otras veces Me han matado o lo que sea En el Yo-Kai Watch 1, por ejemplo Y no me ha pasado eso Pero, sin embargo, no tiene ni un solo objeto de cura De reivir Menos mal que Intentándolo 20.000 veces lo he conseguido Pero es que no había ningún sitio Donde pudiera comprar cosas Es que no he visto ninguno De hecho, he ido por toda la parte En la que puedes ir en el presente Todas las partes en la que puedes ir en el pasado Ni uno, tío No he encontrado ninguno, chaval Así que nada, eso Que espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho Si os ha gustado ya sabéis Dadle un like Es más súper grande Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta otra Ho, ho, ho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!